La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el puente vehicular Nichupté reporta actualmente un avance global del 35%, aunque en el entronque Colosio se reporta un 70%, en zona terrestre un 95%, en donde ya se tienen traves montadas y claros, mientras que en la zona lagunar se tiene un avance de entre un 17 y 18% tras colocarse pilotes, columnas, capitales y apoyos. Tenemos un avance global ya del 35% en todo lo que es el puente Nichupté, como hemos platicado en otras ocasiones, pues hemos dividido el puente Nichupté en varias zonas para esas acciones. Por ejemplo, te comento los avances por zonas, ¿no? Por ejemplo, en el entronque Colosio tenemos ya un 70% de avance, la zona terrestre, que prácticamente es la zona atrás de los colegios, ya tenemos un 95% también de avance, ya estamos en el orden de un 17, 18% en la zona lagunar, es la zona más larga que tenemos, como bien dices, ya estamos, hemos estado avanzando en la construcción de pilotes, hemos levantado columnas y en algunos casos tenemos ya, pues prácticamente ya los cabezales que están en espera de las traves, que esperamos ya tal vez a principios del, a la segunda quincena o a principios del siguiente año ya están subiendo traves en esa zona, ¿no? Sin embargo, se reconoció que hay un ligero retraso debido a problemas de suministro de insumos como varillas, cemento, mano de obra, entre otros factores más, pero ya se está trabajando en algunas estrategias para poder entregar este proyecto en la fecha programada. Sí, sí tenemos efectivamente un retraso, hemos tenido este, pues contra, independientemente de los contratiempos de las inclepencias del tiempo, algunos problemas de suministros de insumos, del volumen, las obras que se han estado llevando aquí en el Estado y específicamente aquí en la región, pues ha habido mucha demanda de insumos, con esto me refiero a varillas, cemento, mano de obra, maquinaria, ¿no? Entonces eso sí nos ha traído unos retrasos, pero estamos buscando ya las estrategias para poderlas concluir en la fecha que tenemos contractualmente pactada, ¿no? Esa es la intención. Cabe señalar que el puente vehicular Nichupte cuenta con una inversión de 7.056 millones de pesos, así como una longitud de 8.8 kilómetros, por lo que se convertirá en el segundo puente más largo de Latinoamérica con tres carriles de ida y vuelta, con uno reversible, esto dependiendo del tránsito y una ciclovía. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.